Si alguien quiere hacer carteles, en la parte derecha hay material, hay cartulinas, plumones y lo de los grupos de tres es como una estrategia de seguridad interna. Se recomiendan que se agrupen entre tres personas que van a ser las que se van a ubicar a lo largo de la marcha. Nosotros pretendemos darle voz a las mujeres que ya no están, que son las muertas, las que han padecido las violaciones, los levantones, las desapariciones en todo el Estado de México. Aunque ya el gobierno aceptó la alerta de género, los acosos, las muertes no han parado, no han cesado y no hay un cuándo van a parar. Esta es una acción donde estamos denunciando y haciendo responsables a los gobiernos. del Estado de México, periodistas, periodistas, panistas, los que sean, que no están tomando cartas en el asunto para que este problema pare.